Después de intercambiar en la sede del gobierno provincial con la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en el territorio, Marínez Fernández López y Alessandre Corona, gobernador provincial, donde el conservador de la ciudad, Irán Millán, ofreció una información detallada de la Perla del Sur, Ricardo Fracari, en compañía del vicepresidente primero del INDEL, Raúl Forné Valenciano, el vicepresidente Ariel Zahín, además de Gileidi Sosa Cabrera y el comisionado nacional de béisbol, Juan Reynaldo Pérez, entre otros directivos del INDEL y el partido y el gobierno de la provincia. Fracari visitó el proyecto comunitario de Antonio Muñoz para la práctica del béisbol de infantes desde edades tempranas y el emblemático Estadio 5 de Septiembre, donde intercambió con los nuevos atletas y la novena de los elefantes. Al término de su recorrido, el distinguido directivo dio sus consideraciones de los motivos de la visita a 100 pueblos. Entre todo fue una visita por un amigo con el cual pasamos 15 años juntos, que era en Italia, porque Muñoz fue 15 años en Italia, en mi ciudad, y también Lorenzo Espino. Entonces nos une una amistad increíble, un respeto increíble. Para Muñoz significa que el presidente mundial del softball y el béisbol me haya visitado en víspera de mi cumpleaños. El béisbol cubano significa un elogio y a la vez un compromiso más. El béisbol cubano, como dije antes, es un buen momento, porque vi una gran atención de la oficina del INDEL para impulsar otra vez el béisbol cubano, los jugadores y el nivel que merece tener Cuba. Si se recuerda en Cuba, el árbitro que estaba en primera base en 1980, cuando yo le escondí la pelota a los americanos, era el compañero Ricardo Frascari. Y todo el tiempo mantuvo la jugada como au y fue au. Por lo tanto, yo ahí tuvimos, o nos conocimos y tuvimos una infinidad tremenda la que tenemos hoy. Además de los lazos de hermandad y fraternidad de Frascari con el béisbol cubano y sus peloteros, la visita del presidente de la Federación Internacional de Béisbol, Softball, sienta pautas para proyectos futuros del béisbol antillano. Deportiva Primitivo González, Notic Sur.